La firma de un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Entre Ríos, la Facultad de Humanidades y la Asociación Mi Reino por un Caballo. Lo que nos hemos puesto de acuerdo es concretamente la Facultad pone a disposición un predio para alojar a los distintos caballos que esta asociación rescata en distintos lugares de la ciudad y el municipio aporta a los veterinarios y también los elementos necesarios para la manutención del caballo. Mientras tanto, se ponen condiciones y bueno, estos son susceptibles luego de darse en adopción. En los últimos meses, con un arduo trabajo, la asociación ha dado en adopción más de 60 caballos en una inmensa tarea y bueno, hoy necesitan el acompañamiento del Estado Municipal. Esto está de alguna manera contemplado en la ordenanza 9537 y en ese sentido hemos llevado adelante convenio de colaboración que ya está haciéndose ejecutado a partir de mañana mismo. Esto de trabajar en conjunto con las universidades, con las facultades, para nosotros es muy pero muy importante porque se produce esta colaboración sinérgica en donde recibimos de las casas de altos estudios una información, una capacitación, una colaboración permanente y nosotros desde el Estado Municipal podemos acompañar con toda la capacidad operativa que tiene nuestro gobierno. Estamos muy contentos de la atención del Intendente, la recepción que hemos tenido y haber podido firmar este convenio trabajando en conjunto en las organizaciones sociales, una ONG, el Estado Municipal y la universidad. Creo que esa es parte de lo que tenemos que ir viendo a futuro, de ir articulando esos trabajos en conjunto que son dinamizadores. Nosotros desde nuestro lugar, que sería la Escuela Alberdi, que pertenece a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, tenemos un predio que nos ha sido solicitado para alojar estos caballos que son recuperados de distintas aplicaciones de normativas municipales en las cuales hay situaciones de maltrato animal o de abandono. La Fundación se encarga junto con la municipalidad de recoger, de trasladarlos, de atenderlos y nosotros ofrecemos el lugar para alojarlos, alimentarlos y cuidarlos allí hasta que son dados en adopción. Esto nos permite brindar una colaboración desde la universidad pública con una situación de protección de los animales, de cuidado de los animales y también para que nuestros estudiantes puedan aprender el tipo de cuidados que necesitan estos animales, la alimentación. Esto también implica un aprendizaje de lo que son, es el rol de la municipalidad, el rol de las fundaciones que tienen en la sociedad y la posibilidad de colaborar con la universidad. Nos parece realmente una tarea muy gratificante y muy necesaria. Estoy súper contenta con este espacio, lo necesitamos hace bastante, cada vez tenemos más caballitos rescatados, de lo cual les brindamos toda la atención para su recuperación. Así que bueno, nos vienen muy bien porque el predio que alquilamos ya hace casi 5 años nos estaba quedando súper chico, así que en el convenio con la UAD en la municipalidad podemos tener un espacio mucho mayor a donde sería una segunda etapa de recuperación o para los caballos que no están lesionados y necesitan atenciones todos los días o constantemente.